En la sección del día domingo la lección nos presenta lo que es el legado que recibió Noé de parte de Adán. En un sentido podemos hablar de una iglesia de Cristo. Sin embargo, hay en realidad en este mundo dos iglesias, la iglesia verdadera y la iglesia falta. No existen muchas iglesias o diversas iglesias como muchas veces las personas piensan y aún los creyentes nos hemos dividido por así decirlo, la iglesia tal y tal, la iglesia tal y tal, la iglesia tal y tal y parece que hubieran muchas iglesias, pero solo existen dos iglesias, la iglesia de Dios, la iglesia fiel de Dios y la iglesia que se ha descarriado, la iglesia infiel, la que realmente no es la iglesia de Dios. El término griego para iglesia es eclesía, tomado de un modo secular. Esta palabra se refiere a quien ha sido llamado afuera, o sea, ha sido llamado para apartarse del montón. Y en cada generación Dios ha llamado afuera a personas para que reflejen su voluntad con sus vidas de fidelidad, confianza, amor y obediencia. O sea, Dios ha llamado siempre a su pueblo del montón para ser un pueblo especial, un pueblo peculiar que tenga la característica de tener fidelidad, confianza, amor y obediencia. Son palabras muy importantes durante el estudio de esta semana. En el principio cuando Dios creó al hombre, le dijo a Dios y le mandó al hombre le diciendo de todos los árboles del huerto podás comer, pero de este árbol, este árbol yo me reservo el derecho solo para mí. De este árbol tú no vas a comer, él le prohibió, por así decirle. Entonces Abraham, ustedes conocen la historia, desobedeció y cuando desobedeció a Adán y su mujer dice que fueron abiertos los ojos y conocieron que estaban desnudos. Ellos entendieron de alguna manera, por así decirlo, el bien y el mal. O sea, ellos estaban en inocencia con el bien. En la inspiración se sabe de que Adán y Eva, al estar en el principio desnudos, los cubría un halo de luz. En otras palabras, estaban desnudos, pero no se miraban desnudos. Y al desobedecer resultó que como consecuencia lo primero que pasó es que descubrieron que estaban desnudos. Ellos fueron puestos libres allá en el huerto. Dios les dijo, mira, de todos los árboles puedes comer. A ver, Dios pudo haber arrancado el árbol del huerto, pudo haberse lo llevado, pero no. Dios le dio libertad al hombre, le dio libertad a la mujer para obedecer o para desobedecer. Esto lo conocemos como libre albedrío. Adán tenía que tener fe, confianza, amor y obediencia a Dios al comer de todos los árboles del huerto, pero reservarse de no comer del huerto que Dios le había dicho que no comiera. Así Adán y Eva recibieron los mandamientos de Dios de manera verbal, no escritos todavía. Dios le dijo no, 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 no codiciar, no robar, porque era robar eso, y también no matar. Y ellos mismos eligieron de manera mal. Ahora, este centro de la moralidad está en la ley de Dios que define el bien y el mal para todos nosotros. Nota que el árbol era árbol de la ciencia del conocimiento, del bien y del mal. ¿Cuál es el propósito de una ley que prohíbe mentir, robar, matar? Si estos seres eran incapaces de hacer cualquier cosa de estas cosas, la ley misma no tendría significado en un universo de autómata. O sea, en otras palabras, si Dios pudiera haber hecho robot para que obedecieran de manera mecánica, entonces no sería Dios. Dios le dio libertad a Adán y Eva para obedecer, pero ellos eligieron no obedecer. Y así es que las consecuencias no se hicieron esperar. Después de la caída, Adán y Eva debían pasar la posta, recuerden el relevo, a la siguiente generación. En cierta manera, Adán y Eva tenían que pasarle a Caín y Abel ese legado de obediencia. Sin embargo, Abel, dice, eligió unirse a la iglesia de Dios, mientras que Caín llegó a estar poseído por el espíritu de codicia, mentira, homicidio y falta de respeto a sus padres. En otras palabras, Caín decidió desobedecer descarada y abiertamente. Por el otro lado, Abel eligió ser de la iglesia de Dios, la iglesia obediente, la iglesia que ama, la iglesia fiel y que de alguna manera deposita su confianza en la palabra de Dios. Para el tiempo del diluvio, Dios, el diluvio, solo Noé y su familia podían realmente afirmar que eran miembros de la iglesia de Dios en esta tierra. ¿Por qué? Porque dice que Noé halló gracia porque era un hombre que fue obediente. Oye bien, no es que haya sido perfecto que no cometiera ningún pecado, no. Él obedeció, tuvo amor y confianza en la palabra de Dios y obedeció y construyó el arca en la cual su familia y él se salvó. De esta manera, Adán le pasó a Noé el legado, el tesoro de la obediencia. Continuemos con la lección, recibamos más bendición y descubramos que nos dice la lección del día lunes con el tema que es de Noé a Abraham.